...años que hemos trabajado aquí en esta zona es el tema de algo de las sonoras de Margarita el tema de escándalo que va a dedicar hoy especialmente para las sureñas hoy que nos acompañan para todos, cuando venía el sonido gronto hace más de 20 años creo que no estaba bien y le hacían, ¿verdad? pero hoy ya está disfrutando la música del indomable y me da mucho gusto que me haya invitado esta noche a esta fiesta da un éxito en su zona carta por parte de la pesadilla la pesadilla de los oídos ¿cómo dice? hay para toda la gente de este Facebook 231, ayer nos vemos para Chucho y para Berlo escándalo, 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 escándalo 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 ahora un bolsito vamos a cantar para el chalán y el mundo y el mundo y el mundo no se deja de llamar escándalo, son escándalo 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 organización escándalo, son escándalo no me importa que murmures ni que mi nombre se jure por toda la ciudad es el tema de descanso ahora no hay quien perdón es a aquellos que viven y gozan y sufren el amor el amor prohibido en este frío desbordado es un escándalo nuestro amor no se puede controlar la música con el éxito si yo no te estoy en un cercano yo no te estoy en un cercano no me importa que me me paga a la gente a todos los buenos recuerdos a todas las familias 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 a todos los Juan son suscríbete a todas las familias a todas las familias a todas las familias a toda 일�o a todas las familias son su tas de ahogua a todos los romanos al sol y ya viven la música entreiode No importa la gente conmigo, ni que mi correa me enfoca por toda la ciudad. Si este amor que llevo dentro no se puede detener, como un volcán en el pecho, como un fuego que no deja de arruinar. Si, eso descansa lo que mi vida, tu vida y la de las demás, pero que nadie me diga que te deje amar de más. Es un escándalo, es un escándalo en el grupo. Muchos saludos para toda la familia Andrejo Reyes, hoy que nos están acompañando y por supuesto se la están pasando chido. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!